Hola, amigos de La La Lee. Bienvenidos una vez más. Esta semana traigo un libro muy lindo de un poema para cocinar. Ya hemos leído uno de estos antes, Arroz con leche, y hoy traigo un poema para cocinar de guacamole. Entonces, acompáñame. Este libro se llama Guacamole. Hoy les voy a hacer guacamole, le digo a mi mamá, a mi papá y a mis hermanitos. Me miran con ojos grandes, como los aguacates verdes en la cesta de la mesa roja de la cocina. Para hacer un sabroso guacamole que deje a tu mamá, a tu papá y a tus hermanitos pidiendo más, necesitas cuatro aguacates grandes, como piedras verdes, dos limones frescos grandes y brillosos, como canicas de cristal, necesitas unas hojitas de cilantro verdes, como un ramito de tréboles, necesitas sal y nada más. Primero, te pones tu delantal de cocinero. El mío está adornado de globos. Con mi delantal adornado de globos y un pajarito, me siento una gran cocinera, y lo soy. Canto y bailo por toda la cocina. El guacamole es muy facilito de hacer. Primero, busco mi traste favorito. Llevo una guirnalda de florecitas rojas y hojitas verdes como corazones. Tengo ganas de bailar y voy bailando con mi traste de florecitas rojas y hojas verdes como corazones. Ahí me esperan los aguacates hermosos, verdes y grandotes. Los tomo en mis manos y siento al tocar los que están blandos y maduros. Su cascarita es suave y brillante como las hojas de mi jardín cuando ha llovido. Los baño en el malantial de la cocina y bailando y cantando, los coloco en la mesa roja de la cocina. Ahora hay que cortar los aguacates. Uno por uno y muy despacito, comienzo a partir los aguacates por la mitad. En el centro del aguacate vas a encontrar una pelota redondita como si fuera un pequeño mundo. Esliza y resbaladiza como un tobogán. Si la agarras con fuerza, se resbala. Si la agarras débilmente, se te cae. No tires la semilla. De estas semillas nacen los árboles de aguacate. Toma una cuchara, ni muy grande ni muy chica. La cuchara es un tractor con el que vas a excavar la carnita de los aguacates. Cuando hayas sacado toda la carnita blandita de los cuatro aguacates, echa la carne verde de los aguacates en tu traste. Las cáscaras vacías de los aguacates parecen palanganas. No las tires. Ponlas junto a las semillas. Ahora le agregas sal, no mucha. Cántale a la sal cuando la agites para que como pringuitas de llovizna blanca caiga sobre el aguacate verde. Sal, salecita de mi salero. Échale la sal primero. Ahora, con el tractor de tu cuchara, remueve un poco la carnita verde de los aguacates. Mueve tu cuchara hacia arriba y hacia abajo. El aguacate se está poniendo más blandito. Se está volviendo guacamole. Toma el ramito de cilantro. Llévalo a lavar al manantial. Parece un arbolito. Lávalo bien lavadito. Sacude el ramito y con tu mano salpica la agüita de la cocina. Arranca las hojas del ramito una por una. Échalas al traste sobre el aguacate. ¡Ay, qué rico huele el cilantro! ¡Ay, qué frescura! ¡Qué verdor de olor! Ahora, toma los limones, que también son verdes y bien redonditos. Llévalos a bañar también al manantial. Corta los limones por la mitad, uno por uno, con cuidadito. Vas a exprimir las mitades con tus manos sobre el recipiente donde está esperando el aguacate. ¡Qué suaves! ¡Qué rico olor a fresco! ¡Qué verde tan verde! Me hace agua a la boca el olor acidito de los limones. Las cascaritas de limón es suavecita y sale zumo. Que no te entre en los ojos porque arde el zumito que como lagrimitas le sale al limón. ¡Ay, qué rico huele el río ácido del limón! Que cae sobre el verde tan verde del aguacate. Río, me río, me río, me río, mi río, mi río de limón, me río del limón. De tus manos van a caer perlitas que parecen ojitos. Son las semillas del limón. Saca las perlitas que caen sobre el aguacate una por una con tus deditos. No tires las semillas tan chiquititas de donde crecen los árboles que nos dan limones. No tires tampoco las cáscaras del limón. Quedarán en tu mano como pelotas desinfladas. Ponlas junto a las cáscaras del aguacate y las semillas del limón. Ahora remuévelo todo otra vez de arriba abajo con el tractor de tu cuchara. Remuévelo bien y pruébalo. Échale más sal y muévele, muévele de arriba abajo. Canta y baila porque cantando y bailando la comida sabe mejor. Guacamole, ¡qué rico guacamole! Ya todo está bien verde y bien jugoso en el recipiente de florecitas rojas y de hojas verdes como corazones. Ya está listo el guacamole. Antes de sentarte a comer, toma todas las semillas y cascaritas y llévalas a tu jardín. Plántalas en la madre tierra. Así seguirán creciendo más aguacates, más limones, más colores y más sabores. Ahora sí, llama a tu mamá, a tu papá y a tus hermanitos. Que se calienten las tortillas y los frijolitos y a sentarse a comer guacamole que sabe a fresco. Guacamole, ¡qué rico guacamole! Verde tan verde y tan puro como el amor. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Nos vemos la próxima en La La Lee. Gracias por escuchar. Chao, chao.